Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en Provenza en el día 2 de la Feria de las Flores. Estamos dando bonos de descuento del 30% de descuento en cerámica y el 50% en resina. Hola, ¿cómo están? Mira, estamos acá dando unos descuentos de diseño de sonrisa con el 30% en cerámica y con el 50% de resina. ¿Te gustaría este o no? Claro, claro que me encantaría, claro. Ok, entonces mira, te lo entrego y por allá te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. A ti que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Bueno, por acá atrás tenemos unas personas que yo creo que les va a interesar esta información, vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Les vengo a contar sobre los descuentos que manejamos con la doctora Diana Pulgarin para el diseño de sonrisa. Tenemos el 30% de descuento en la sonrisa en cerámica. Dale, muchas gracias. ¿De dónde eres? De Ecuador. Ay, qué chévere, ¿todos son de Ecuador? Sí. Ay, súper, entonces por allá los esperamos con los brazos abiertos. Dale, dale. Muchísimas gracias, que estén bien. ¡Suscríbete al canal!